Yo hoy venía a aprender, hoy venía sinceramente, tenía una reunión con dos de las mejores alcaldesas que tiene la Comunidad de Madrid y en la que veníamos a poner encima de la mesa qué proyectos estaban haciendo, Getafe y Alcorcón y también a contar lo que modestamente hacemos desde Fuenlabrada. Mi sorpresa ha sido que hemos coincidido pues casi en un 80-90% de las actuaciones que hemos llevado a lo largo de esta crisis sanitaria, por cierto, una crisis que no veníamos preparados a capearla pero creo que los municipios que estamos aquí hemos hecho acciones siempre teniendo en cuenta la ciudadanía. Yo creo que el hilo conductor de nuestras actuaciones, ese 80-90% de coincidencias pues se van dirigidos a mejorar la vida de la gente y sobre todo a mejorar la vida de los que más lo necesitaban. Con lo cual, por eso digo que es muy importante porque aquellos proyectos en los que hemos coincidido pues hemos aportado distintas ideas pues para mejorar aquellos que desarrollamos cada uno en nuestros municipios. De manera que hoy me voy aprendiendo un poco más de lo que se es capaz de hacer en un municipio, en una gran ciudad, en una gran ciudad del sur como puede ser Getafe, Alcorcón y de aportar lo que desde, bueno, pues modestamente hemos hecho desde fuera de un momento tan complejo. Pero es verdad que al final hemos llegado a una conclusión también evidente, ¿no? Y es que en un momento de incertidumbres necesitamos certezas. De esas certezas yo creo que las administraciones tenemos la obligación de darlas y tenemos la obligación de darlas a través de que se vea que hay coordinación entre administraciones. En este caso lo estamos haciendo desde el ámbito municipal, tres grandes municipios de la zona sur. Pero también creo que incidir en esa necesidad de hacer una reunión de alcaldes y alcaldesas con la presidenta, ¿no? Que nos reciba para transmitirles de primera mano, para transmitirle a la presidenta de primera mano cuáles son las necesidades que antes ha puesto Natalia, lo ha puesto encima de la mesa. Sobre todo porque creo que es necesario que, bueno, pues que vea esa realidad de primera mano. Yo creo que en un momento en el que la propia presidenta le ha pedido al presidente Pedro Sánchez una reunión para establecer cuáles son las necesidades de la Comunidad de Madrid me parece lógico y normal que desde esa lealtad, desde la lealtad que tiene que haber entre municipios, entre administraciones, el municipio con la Comunidad de Madrid, lo digo de verdad, porque no tiene que tener nada a recibirnos a los que estamos aquí y también, ¿por qué no? Yo creo que estas reuniones, yo se lo planteaba, hablábamos antes en la reunión de trabajo que hemos tenido, que estas reuniones tienen que periodificarse, ¿no? Tenemos que tener más, ¿no? Yo creo que es muy importante, hemos aprendido mucho y yo particularmente así lo he vivido y creo que tenemos que tener más y que se sumen más alcaldes, ¿por qué no? O sea, alcaldes, y alcaldes, es decir, igual queda un poco raro, ¿no? Alcaldes sin ideología, dejando la ideología de la puerta de la mesa de trabajo porque creo que nuestro objetivo es solucionar los problemas de la gente. Entonces, aquel que se quiera sumar a este tipo de reuniones, pues bienvenido sea para pedirle a la presidenta a aquellas necesidades que en muchos casos estaremos de acuerdo y en otros casos, pues a lo mejor no tanto. Pero, por ir acabando, ¿no? Creo que es importante, es muy importante, vuelvo a repetir, que entramos en lo que parece que puede ser el nuevo pico de la pandemia, yo creo que esto no hay que eludirlo, yo creo que hay que hablar con claridad, según los datos que nos transmiten o que nos están transmitiendo, que eso nos preocupa a los municipios y que hay que poner medidas, hay que adelantarse. Igual que en el mes de marzo prácticamente nos pilló a todos de sorpresa y fuimos capaces de contener desde el ámbito municipal, desde nuestras ciudades, estas situaciones, yo creo que ahora tenemos la capacidad de adelantarnos, de aprender, de establecer protocolos y dinámicas que sean capaces de sostener más estos nuevos contactos, y la pandemia así, no solamente la crisis sanitaria, sino también la crisis social y, como no, la crisis económica, y a eso es a lo que nos hemos reunido hoy, yo creo que una reunión de trabajo muy fructífera, y vuelvo a repetir que transmitirle un mensaje a la presidenta desde aquí, que esto no es una de política, esto es una de necesidad, necesitamos los municipios, los municipios del sur, los municipios de gente trabajadora, de trabajadores y trabajadoras que se desplazan, que tenemos las mismas problemáticas en la vida cotidiana, necesitamos sus alcaldes y sus alcaldesas, o por lo menos los que estamos aquí, necesitamos tener una reunión con ella para manifestarle de primera mano cuáles son nuestras necesidades, en qué podemos echar una mano también a la Comunidad de Madrid, y por supuesto que necesitamos la Comunidad.